El comandante de policía de Santander, Brigadier General José Ángel Mendoza, ratificó su apoyo a las medidas que para controlar el orden público de Barranca Bermeja, implementó en los últimos días el alcalde de esta ciudad, el Quindavid Bueno Altaona. Sin lugar a duda, como me encantan las decisiones que ha tomado la administración para restringir la presencia de menores en lugares públicos en horas altas de la noche, como me satisface mucho la decisión que ha tomado de restricción del parrillero, en moto también la administración municipal. El general Mendoza resaltó que las medidas tomadas por el gobierno de Barranca Bermeja, como la restricción del parrillero, son esenciales para controlar el orden público afectado por algunos hechos de sicariato. Esto ayuda, sin lugar a duda, a que el control que deben hacer las autoridades, y en este caso particular la Policía Nacional se facilite, y que ganen en seguridad los ciudadanos, porque aquí no se trata de incomodar por incomodar, sino de generar mejores condiciones de seguridad. En eso están totalmente comprometidas todas las autoridades político-administrativas y nosotros como Policía Nacional. Igualmente, el comandante de Policía de Santander sostuvo que las medidas de restricción de porte de arma de fuego en la ciudad son de total agrado para la institución. Este trabajo lo hacemos de la mano de las autoridades judiciales, y eso es lo que se requiere, sinergia, trabajo conjunto entre todas las autoridades, y de la mano con la sociedad, como lo pide la política de seguridad ciudadana del actual gobierno. El alto mando de la institución policial en Santander sostuvo que no le preocupa en alto grado la situación de orden público de Barranca Bermeja, sin que ello signifique que no se tengan en cuenta los homicidios y actos ilegales que se han registrado y que actualmente son objeto de investigación por parte de las autoridades.